Hoy, a cuatro años de la creación de la Policía Comunitaria, ningún grupo de esos existe ya. Porque ha sido un trabajo de ustedes erradicar a esos maleantes que temían a la sierra en guerra. Hoy, a cuatro años de la creación de la Policía Comunitaria, vamos a decir y vamos a presumir que la sierra está en paz. Que la sierra está en calma y gracias a todos los elementos y a todos nuestros comandantes. Porque el gobierno, acuérdense, es el primer enemigo de los mexicanos. La Policía Comunitaria se creó por una necesidad de seguridad que el gobierno no nos ha dado. Por eso es que nosotros tomamos un arma, nos pusimos una playera, nos organizamos y hemos estado peleando, hemos estado en pie. Yo quiero mandarle un mensaje a nuestro Presidente de la República que reanude la plática con las policías comunitarias. Ahora nos ha quitado ese derecho al diálogo y queremos enviarle este mensaje desde el corazón de la sierra que reanude el diálogo con las policías comunitarias. No puede seguir mandando a los gobiernos a que destruyan los plantillos, a que nos maltraten, a que nos tumben la puerta de la casa y que no haya una política de desarrollo. Ahorita vienen las votaciones, hay que tener libertad para votar. La policía comunitaria tiene que ser apartidista porque los partidos políticos nos dividen nada más. Hay que tener libertad para votar, analizar nuestro voto. Ningún candidato importante en Guerrero nos ha visitado hasta ahorita. Tal vez piensan que somos poca cosa, tal vez piensan que no les hace falta el voto de la sierra, pero queremos decirle también a través de los medios que los estamos observando. Y es deber de la policía comunitaria estar observando a todos los gobernantes que entran, de que cumplan con todas nuestras exigencias, todos nuestros derechos que tenemos, para que podamos seguir sacando adelante nuestras comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!